La lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, les informo del favor que Dios ha hecho a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y desgracias creció su alegría, y su pobreza extrema se desbordó con un derroche de generosidad. Con todas sus fuerzas, y aún por encima de sus fuerzas, se lo aseguro, con toda espontaneidad e insistencia, me pidieron como un favor que aceptara su aportación en la colecta a favor de los hermanos. Y dieron más de lo que yo esperaba. Se dieron a sí mismos, primero al Señor y luego, como Dios quería, también a mí. En vista de eso, como fue Tito quien empezó la cosa, le he pedido que dé el último toque entre ustedes a esta obra de caridad. Ya que sobresalen en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño, en el cariño que nos tienen, distíngase también ahora por su generosidad. No es que los mande. Les hablo del empeño de otros para comprobar que, si también, su generosidad es genuina. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico por ustedes, se hizo pobre, para que ustedes, con su pobreza, se hagan ricos. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Alaba alma mía al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob es que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba alma mía al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los sufrimidos. Que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se dobla. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Les doy un nuevo mandamiento. Amados los unos a los otros como yo les he amado. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amados los unos a los otros. a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen y recen por los que los persiguen y calumnian. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tiene? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a su hermano, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre celestial. Es perfecto. Esas palabras desafiantes escuchamos el corazón del sermón, sean perfectos como lo dice el Padre. Este es el verdadero llamado para trascendernos por sobre los publicanos y los paganos, los que no conocen al Señor, ni han tenido comunión con Él, ni han tenido su Espíritu Santo impresionados sobre ellos. Para responder a la gracia, miremos al sermón de la montaña que comienza con la bienaventuranza de la bendición, de la justicia, describiendo su conformidad para con Cristo. Que hemos de imitarle para estar configurados para con Él. Hemos sido llamados a hacer la sal de la tierra. Es poner una ciudad en una loma y describe la verdadera transformación de pertenecerle y de vivir de acuerdo con su Espíritu Santo. ¿Cómo es que hemos de hacer esto entonces? Como se dice en el comienzo del sermón de la montaña. Jesús lo deja claro. Él no ha venido para acabar con la ley, sino a cumplirla. No está aboliéndola, ni cambiando esos preceptos morales, sino que después dice, comienza, la sección de, culmina con el pasaje del día de hoy, de ser perfecto como el Padre lo es. Y esta es una perfección de la santidad, de la vida de caridad, la vida de amor. Y a continuación, al final del sermón de la montaña, enseña acerca de la oración, el dar limosnas, las bienaventuranzas y la vida espiritual que cultiva esta renovación, esta transformación. La oración es la forma más común que tenemos para recibir y pedir y expresar su comunión lo que tenemos para obtenerle al Señor el Espíritu Santo. Por lo tanto, en medio de todo esto, tenemos esta perfección de la santidad, que es la vida de caridad. Y esta es la forma en que yo la veo, nos da los puntos de la caridad. Justo antes de ser perfecto, este mandamiento dice, esto es lo que es la caridad. Esto es por estar por encima del amor, de un amor republicano. Lo primero que dice es que no podemos odiar a nuestro enemigo. Las emociones de ira podrán suceder, por supuesto, pero no son ni buenas ni malas. Cuando se nos da el Señor, y es lo que hagamos con ellas, como ser algo que nos empuja para hacer el bien. Por lo tanto, dejamos que esa ira suceda. Yo diría, no odies a tu enemigo. Esta emoción de ira debe reconciliarse como cristiano para acudir a él. No, dejan que yo les diga, vayan antes de llegar al altar. Y entonces dijo, la perdida no es cometer adulterio. Dice, Cristo, no hagan petición de desear con lujuria de preservar la verdad en el corazón nuestro. Pongamos la otra mejilla. No hay venganza. Es una vida de perdón, de esta vida de justicia, en su lugar, donde no es un ojo por un ojo y un diente por un diente. Él nos llama para amar a nuestros enemigos, y esto es algo más allá de amar a nuestro prójimo. Para los judíos esto significaba a los otros, al pueblo judío odiado o amado por Dios, y es mayor que aquellos que nos tomaban a nosotros, los publicanos también lo hacen. Sin embargo, es un, el dar la bienvenida tan solo a los amigos. Es decir, el ser perfecto como el Padre Celestial lo es. Aquí la palabra es la meta. Hay que tener las mismas metas e intenciones y actitudes como nuestro Padre Celestial. que hace que caiga la lluvia sobre los justos y los injustos, y este amor que cae sobre todo. Este amor es para todo el prójimo. Los fracasos del amor tienen en su centro a este, por ejemplo, este publicano que se llama a sí mismo. Y que estoy yo sacando de esto, bueno, te voy a tratar a ti de tal manera que me sirva a mí, que es cómodo para mí, que hay para mí. Yo me siento tentado de odiar y puedo justificar esto diciendo, yo tengo la razón y él no. El utilizar a la otra persona, me iré y trataré como un objeto a la persona. El utilizar mentiras para obtener lo que uno quiere o de actuar negativamente y quiero mi libra de carne, por así decirlo. Eso que quizás deberíamos haber oído, pero bueno, es una verdadera muerte de uno mismo, una verdadera caridad en el corazón de uno. Y por último, amar incluso a nuestros enemigos. El tratarlos a todos de esta forma, no solamente a los pocos, sino amarlos a todos. Y este es el verdadero reto. Es algo que transforma a la civilización. Está en el corazón de la civilización de amor, como se describió. ¿Cómo podemos posiblemente decir esto? Es más allá de nuestra fuerza. Nos está llamando él para responder a la gracia. El Papa Benedicto XVI dijo que todo aquel que da la bienvenida al Señor en su vida y le ama con todo su corazón es capaz de un nuevo comienzo. Él tiene éxito en dar la voluntad del Señor de traer una nueva forma de existencia animado por el amor para con el destino. Podemos comenzar siempre de nuevo, no importa los fracasos que hayamos tenido. Si tenemos fe y creemos en Dios, Él puede darnos este nuevo comienzo. San Gregorio de Niza dijo que el amor es la carta que conduce al Señor. La perfección que deseamos no es algo adquirido de una vez por todas. La perfección significa viajar, desplazarse continuamente para ir hacia adelante, porque nunca obtenemos ese objetivo. Creo que esto nos da esperanzas para pensar como un desplazamiento desde el comienzo para mejorar y yo creo que esto puede mantenernos con esperanzas. El Papa en mérito Benedicto XVI ha dicho que la gracia del bautismo demanda la respuesta de los que han sido bautizados es volver a ser bañado por los sentimientos, por la humildad, por la magnanimidad, por el perdón y por sobre todo como síntesis y corona de la forma de Dios, del amor que Dios ha dado a Jesús que el Espíritu Santo ha derramado en nuestro corazón. Por lo tanto, ese don del Espíritu Santo hace algo posible que nos emociona, nos dirige, buscamos su voluntad y así eso ha sido derramado en nuestro corazón para ponernos por encima de este, por ejemplo, del amor del publicano de aquel que no conoce a Dios pero que responde a esa gracia y vive en el Espíritu.